Estamos en el Centro de Interpretación Cultural Guiñayhuasi. Buenos días. ¿Es el museo? Complezo turístico Guañadalica. Tenemos las cerámicas de Chavín. ¿Está mal el pensete? Sí. La cultura Mochica. Todas estas son cerámicas réplicas. Pero tenemos la cultura Mochica. La cultura Chinkai. La cultura Nazca. Y la Guari. ¿Está explicando si no lo veo, no? No. Este es el complejo. El proyecto Villa Terminal de los Incas. La cultura Mochica. La cultura Mochica. y algunos platos típicos tenemos un alzamento humano posible sacrificio humano de una joven mujer encontrada en la zona arqueológica del interior del complejo turístico Baños del Inca correspondiente a la fase media a 450 a 550 después de Cristo de la cultura Cajamarca nación pre-inca del reino del señor de Quismanco descubierto en el año 2001 por la misión japonesa acá tenemos la cultura inca propiamente la recuay otra vez la Shaksha el bosque de piedras de la Shaksha es un sitio natural en el podemos apreciar a una mujer que está sentada en su espalda lleva un bulto y nos va a ir este paraje está ubicado a 3737 metros sobre el nivel de mar es un bosque de piedra erosionado a través del tiempo muestran variadas formas y dimensiones sus formas son caprichosas y fue un sitio declarado patrimonio cultural por lo que viene y en el ser de Cajamarca no Cajamarca los Gracias.